Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te dan la gana Total es mi vida, es mi vida Y ahora es tu Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te dan la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es mi A donde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar A donde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos, locos de amor